El presidente de la Comisión Gestora que dirige el PSOE, Javier Fernández, ha asegurado que no se presentará a la Secretaría General en el próximo Congreso Federal y ha insistido en que su misión es tranquilizar al partido para que en ese cónclave se pueda reconstruir. Además, tampoco se ha querido pronunciar sobre los posibles candidatos y ha rechazado que el objetivo de la gestora sea calmar las aguas para preparar la llegada de Susana Díaz. Por otra parte, ha insistido en que es el Comité Federal el que debe tomar la decisión sobre facilitar o no el gobierno de Mariano Rajoy. Pase lo que pase, el PSC mantendrás o no, contemplando tres supuestos. Que el PSOE no canvia de posición. Segon, que si ho fa, a mí m'agradaria que ho fes de la única manera que veig democràticament correcta, que és consultant a la seva militància. I tercer, si canvia de posición d'una o altra manera, que entengui que el PSC mantendrá una de diferent. De esta manera, tanto Iceta como Parlón han reiterado su voluntad de romper la disciplina de voto si se impone la abstención.